Bien, pero pese al cuarto intermedio, la policía se encuentra en alerta ante la posibilidad de que se reinstale este bloqueo en San Julián. La ruta al departamento del Beni estuvo interrumpida por varios días, pero después de haber acordado una reunión de diálogo, los productores de soya y otras organizaciones que apoyaban la medida aceptaron un cuarto intermedio. La policía boliviana ha estado siempre propiciando que se extreme el diálogo entre los empresarios y los proveedores de soya para no llegar con la policía a enfrentamientos. Hemos estado abriendo sectores como el lugar de Cuatro Cañadas, bloqueos, incluso los primeros días hemos abierto el sector de San Julián, donde hay un lugar denominado La Sirenita, pero con esa amplitud de cumplir siempre los protocolos. La policía en la zona de San Julián trabaja para que los vehículos que quedaron parados a raíz del bloqueo puedan circular de manera normal. Nosotros estamos con personal policial de allá, así vamos a hacer de que se, a vida cuenta que hay vehículos varados, bastante cantidad del sector del Beni, necesitamos hacer el control para regular, para que no se puedan meter por doble carril aquellos conductores que han estado perjudicados, que sean pacientes, que puedan siempre cumplir las normas, que no estén invadiendo los carriles correspondientes de ambos lados, toda vez que hay bastantes vehículos y no desearíamos que haya accidentes a consecuencia de alguna imprudencia de un mal conductor. Entre tanto, el subcomandante de la policía en Santa Cruz, Walter Miranda, señala que un contingente estará alerta ante cualquier incidente que se pueda registrar en los lugares donde había. Gracias.